El penal especial de la Corte Suprema dispuso que el miércoles 15 de junio a las 9 de la mañana se presenten más pruebas y CDs con comunicaciones en el marco del juicio oral contra el congresista Kenji Fujimori por presunta compra de votos para evitar la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Este juicio comprende también a los acusados excongresistas Guillermo Bocángel, Bienvenido Ramírez y al ex asesor de Kenji Fujimori, Alexei Toledo, a quien se les imputa haber ofrecido presuntamente obras al fallecido exlegislador Moisés Mamani. Cabe recordar que la Fiscalía pidió 12 años de prisión contra el excongresista Kenji Fujimori acusado por los presuntos delitos de cohecho activo genérico, propio y tráfico de influencias agravado.